Bienvenidos de nuevo a esta recta final de nuestro programa especial de elecciones porque ya los datos están exclutados a unos porcentajes bastante altos. Vamos a repasar los del Ayuntamiento de Zaragoza con un 99,89% del voto exclutado. Se mantiene esos 10 concejales del Partido Popular, esos 9 de Zaragoza en común, el Partido Socialista se quedaría con 6, Ciudadanos seguiría con esos 4 y Chulta Aragonesista con 2. En el caso de las Cortes Aragonesas, es exclutado el 86,94%, el Partido Popular se seguiría con sus 21 diputados, el PSOE 18, Podemos 14, 6 el PAR ha vuelto a recuperar el que había perdido, Ciudadanos quedaría con 5, Chulta con 2, Izquierda Unida con 1. Bueno, vamos a ir analizando estos datos, también haremos un repaso de lo que ocurre en las principales capitales de España e iremos a las sedes, como siempre, pero lo primero es presentarles y dar la bienvenida a las personas que ya me acompañan. Permitidme que empiece por la única mujer que está aquí, junto conmigo, Pilar de la Vega, que te dedica a Instituto. Un placer, como siempre, que vengas a analizar estos datos. Buenas noches. Un placer también para mí. También es algo usual que nosotros invitemos a Javier Mirabete, el director de AMASM, que es la empresa que hace las encuestas de Heraldo a que analice los datos en la receta final de esos escrutinios. Tengo que decirle, Javier, que hace un dato bastante con los datos de Heraldo. A fortuna, 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 sí, sí, sí. Que nosotros le criticaremos. Bueno, yo siempre le digo. Porque hoy sí, si no, te habríamos puesto verde. Que representa una parte muy pequeña. Bueno, hace cuatro años no le pusimos verde tan mucho. Aunque falla, era un poco más. Que representa una parte muy pequeña en nuestro negocio, pero es la parte visible. Entonces, conviene acercarse porque si no los clientes... En seguida te ponen la camiseta. Y ahora te garantiza toda la posibilidad. Eso espero. Salvador Aranere ya... Salvador Aranere ya quiere entrar en el debate rápidamente. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está aquí, como ha podido ver, Miquel Iturbel, director general de Heraldo de Aragón. Que además, hemos tenido la gran fortuna de que ha sido quien ha hecho las entrevistas autonómicas. Ha participado activamente en la programación de ZDTV. Que espero que no sea la última vez. Una experiencia interesante. ¿Vamos a poder ir contando contigo o no? Bueno, vamos a... Intentaremos repetir. Bueno, a mí que es muy bien hecha. Se ha visto algunas. Estaban muy concretas, muy al grano, muy certeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir analizando esos datos. Los datos, ya lo que os he dicho, no han variado mucho en los últimos minutos. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de las Cortes de Aragón, el partido aragonés ha recuperado el sexto diputado en el caso de las Cortes de Aragón. Y en el caso de las Cortes de Aragón se queda todo igual. ¿Quién quiere romper el diálogo? ¿Quién quiere empezar a analizarla? Miquel. Bueno, yo creo que el análisis es fácil y sencillo. Me explico. Va a dar parlo sin ningún tipo de discusión en los partidos tradicionales. Estamos hablando del Partido Popular y del Partido Socialista. El golpe ha sido mayúsculo propiciado por la interrupción del Podemos, que de alguna forma mueve o trastocada, el panorama político al que estábamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues evidentemente el bloque de derecha, dentro de derecha, no se suma. Es decir, no tiene posibilidad de sumar, pero sí tiene posibilidad de sumar para las izquierdas. Otra cosa es que finalmente se sumen, porque volvemos a plantearnos el escenario a tres, cuatro, cinco, seis, siete meses de vista, que es el escenario de las nacionales. Y veremos qué es lo que ocurre en los partidos, si tienen voluntad o no, de llegar a acuerdos. Mi opinión personal es que sí que van a haber esos acuerdos, yo creo que sí que van a ser esos acuerdos, con grandes paradojas. La primera paradoja es que el PSOE cosecha los peores resultados de su historia. Tanto en el ayuntamiento y todo, con seis, como en las cortes, con 18. Y la gran paradoja es que quizás Javier Lamán puede ser, o podría ser, candidato, o perdón, presidente de la BGA, con 18 diputados. Es decir, unos resultados muy malos, que a pesar de esos malos resultados, le quedarían, en este caso, a la presencia de la BGA. No, te voy a decir que si querías que escuchásemos, porque me comentan que está compareciendo ahora mismo, podemos poner un director, Roberto Ormuda de Castro, analizando ya, tanto de los datos, el escrutinio y demás. No sé si tenemos esa conexión ahora mismo para poder escucharle. El 4.55, dos escaños y, finalmente, izquierda unida, el 4.23, un escaño. Dicho esto, paso a dar los resultados en las tres circunscripciones, empezando por Huesca. En este caso, el primer partido, el partido más votado, es el Partido Socialista Obrero Español, que ha obtenido el 26.86 por ciento de los votos, con seis escaños. En segundo lugar, el Partido Popular, con el 26.45 por ciento de los votos, cinco escaños. Podemos, el 18.34, cuatro escaños. Partido Aragonés, el 8.83, dos escaños. Y, finalmente, Ciudadanos, partido por la ciudadanía, el 8.47, un diputado. Aquí es donde decimos que es el único escaño que a nuestro juicio está todavía en lucha, que es entre el Partido Popular y el Partido Aragonés. En el supuesto que ha habido dos, se ha cambiado ahora mismo. En el supuesto que hubiera un cambio sería 6-2, pero entendemos que el resultado final será este. El escaño de la misma, que es el Partido Socialista, 6 escaños. El Partido Popular, 5 escaños. Podemos, 4 escaños. El Partido Aragonés, 2 escaños. Y los partidos de la ciudadanía, un escaño. En la suscripción de Zaragoza, el partido más votado ha sido el Partido Popular, con el 26,78% de los votos. Ya con un seguido, 11 diputados. En el segundo lugar está Podemos, con el 21,74, 8 escaños. En el tercer lugar, el Partido Socialista Europeo Español, con el 20,35% de los votos, 8 escaños. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, el 9,89%, tres diputados. Chunta Aragonésista, 5,10%, dos diputados. Para el Partido Aragonés, el 5,09%, dos diputados y de izquierda a la unidad, un diputado. Bueno, hemos visto ya algunos de esos datos de las Cortes de Aragón. Parece que quedan ya bastante bordados y por finalizados el escrutinio, aunque todavía no están ni al 90%. El que sigue este al 100% es el del Ayuntamiento de Zaragoza y se confirma lo que llevábamos ya minutos diciendo. El Partido Popular ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza con 10 concejales, seguido por Zaragoza en común, con un 9. El Partido Socialista se quedaría con 6, Ciudadanos tendría 4 y Chunta Aragonésista, 2. No sé de todos estos datos de la Unidad de Zaragoza, qué es lo que más nos ha sorprendido o más nos ha sorprendido. No sé si es lo que vaticinaba. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es que no todos los partidos han tenido el mismo resultado en las distintas circunscripciones, en Zaragoza o Escratero. Pero se ve una importante diferencia. Y yo ahora atribuyo fundamentalmente a que, aparte de la marca de un partido, el proyecto de un partido es con clave de las personas, los liderazgos. Entonces, se nota donde ha habido los liderazgos y donde no. Es decir, en Huesca se nota claramente una unidad muy importante dentro del Partido Socialista. Los resultados del Partido Socialista en Huesca son muy buenos. Entonces, aquí se sorprende los liderazgos del Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza, que es el peor resultado de su historia y el resultado también del Partido Socialista dentro de la propia provincia. Pero yo creo que la provincia viene marcado por la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza ha hecho muchísimo daño a los resultados del Partido Socialista en la provincia de Zaragoza. Y yo eso lo entiendo porque el voto urbano es un voto que lo ha perdido el PSOE y ha sido ese voto ahí de beneficio de Podemos. Lo cual es importante porque, ya sabéis que siempre las elecciones municipales a veces son el antecedente de unas posibles generales. Recordad el año 79 y lo que pasó en el año 82 en España. Por lo tanto, lo que puede pasar ahora puede ser muy importante que haya un futuro de unas elecciones generales porque es un voto joven un voto urbano y un voto que marca la tendencia. Eso es realmente para plantearse el tema seriamente del Partido Socialista. Y luego, por último, quien pierde las elecciones en un sistema democrático debe de irse porque creo yo, porque los liderazgos, los ciudadanos, los partidos, hacen sus estructuras de poder y colocan a los líderes en base de unas estructuras de poder bastante partidarias. pero quien confirma o da la posibilidad de poder gobernar a los ciudadanos y si uno pierde en un buen sistema democrático y correcto con el veredicto y con el veredicto de las urnas, esas personas tienen que retirarse y tienen que venir gente nueva para que realmente vuelvan a recuperar esa credibilidad que ellos han perdido. Salvador, Javier, no sé quién quería hacer un análisis. Salvador, yo creo que el análisis inicial sería que en estos cuatro años en nuestro país y en Aragón, en Zaragoza, han pasado cosas, han pasado cosas sobre corrupción, ha habido necesidad con una crisis muy dura de hacer ajustes, quiere decir que han pasado tantas cosas que era imposible que no cambiara nada y al final ha cambiado ha cambiado el panorama, ha cambiado la composición en todas las comunidades autónomas o en casi todos los ayuntamientos y probablemente esa es la interpretación que debió hacerse antes. En España había habido una renovación en el rey que se ha marchado 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 presidentes de grandes compañías o ha fallecido ha habido un cambio desde arriba a abajo a todo nivel no solo en la estructura política y allá donde nos ha producido ese cambio y tampoco ha habido un éxito en el gobierno anterior no ha habido una buena verdad porque hay ejemplos de todo yo comentaba antes de iniciar que el caballero que el caballero en vigo ha sacado mayoría absoluta que no la tenía ha mejorado sus resultados y ha gestionado un ayuntamiento con deuda cero se puede gestionar también desde la izquierda sin recorrer al déficit de la deuda y mejorar tus resultados en estos momentos que cambian que se ha votado mucho a las marcas porque han emergido marcas pero que las personas tienen que ver y entonces aquel que no haya interpretado adecuadamente ha pensado que no pasa nada que no cambia nada y ha querido seguir pues los electores le han cambiado o le van a cambiar Javier un análisis primero todo lo que está pasando por hacer un resumen yo creo que los ciudadanos se ven a comprar el mismo producto hasta el centro dentro de los diferentes esto hace que pensar que solo buscan políticos honrados y políticas transparentes yo creo que hay un una situación importante y es que pues la democracia y los los que quieren transparencia y los que quieren caras nuevas y otra otra forma de hacer política con respecto a la política tradicional es decir no sé si está en lo cierto pero generacionalmente aquellos que no vivieron ni los últimos años de la dictadura en la transición pues quieren tomar el mando me baso en esto al decir que el partido socialista que como bien ha dicho Pilar ha tenido los resultados pero vienen de los de 2011 que tuvo unos resultados pésimos perdió una tercera parte o más de sus votos y ha vuelto a caer entonces la regrinación es importante esto es un aviso para antes del PPP que acaba de ocurrir lo mismo si no se regenera toda esa parte de su aparato van a seguir cayendo y los partidos nuevos pues la gente quiere ir a comprar a otro centro más vistoso con la gente con disculpa si tienen dos partes una una primera parte que la hemos vivido hoy que son los resultados electorales y una segunda y una tercera parte que es mañana se tendrían que tomar decisiones en los partidos para que ciertas personas pudieran que abandonar esas transformaciones de forma clara y tres la renovación no solamente que haya gente que abandone sino la renovación de la forma de entender la política la forma de entender la política no es un problema solo de hacer personas no es un problema de vivir ojo de un nuevo es la forma de entender y de hacer política la primera vez ocurre en las elecciones que el partido que pierde de votos no lo recuperan el siguiente es decir siempre pues la mayoría era el PP PSOE lo que perdía el PSOE lo ganaba el PP ahí había un voto del centro del centro centro la posicionada de lógica entre 4 y 7 que son los que hacen ganar las elecciones es la primera vez que no ha ocurrido y todo eso pues también se ha producido un fenómeno interesante que no lo he oído pero en los sondeos se veía que la participación se pretendía mayor de la que ha sido ligeramente mayor que el 2011 pero ha ocurrido que dentro de las las elecciones se han producido movimientos muy interesantes no han votado los mismos ha habido mucho voto del PPP que ha ido a la abstención y de la abstención que ha salido mucho voto contra el PP supongo que habrá habido mucho voto joven mucho voto mucho voto que sea el que ha dado la posibilidad de la victoria que ha tenido en la justicia Zaragoza Zaragoza en Comás eventualmente más que la gente mayor pero si la gente que tenía que votar el PPP se ha abstenido quiere decir que además se ha abstenido un voto que ha castigado muy fuerte el PP para que el gobierno se ha tenido votado muy fuerte hay otro factor que también es importante y es que los suelos se han roto adicionalmente entendíamos que había unos pueblos siempre se había dicho el partido popular tiene un suelo muy alto en Zaragoza y aguantará carros y carreteras aguantará y lo mismo el partido socialista no que vaya es que se ha roto el suelo tradicional ha reventado hacia abajo entonces eso implica que como decía Javier ya no se produce ese trasvase de que votaban ante el PP a votar ante el PSOE y viceversa se buscan otras y es posible que no se buscan nunca es decir que ya ha habido experiencias de personas que han votado a PSOE y a PP y no quieren volver es decir todos aquellos votos que perdió Balmunia en las anteriores estos no han vuelto al PSOE pero ¿qué pasa? ¿sabes lo que está también del alonismo? ¿estámos hablando de marca que liderar algo equivocado? sí por lo tanto bueno pues coincidió que el liderazgo equivocado con una marca que a lo mejor en aquel momento sí que tenía unas posibilidades de ganar pero el liderazgo equivocado perdió muchísimos resultados electorales la expresión del voto joven estaba cantado desde el momento que hace cuatro años la política ocupaba el séptimo o octavo lugar en la preocupación de los ciudadanos ahora estaba el segundo o tercer lugar porque la gente joven se manifestó el 15 lo que pedía era más democracia y esa más democracia la he visto en las elecciones claro y además de esa parte del electorado que claramente dice cambio independientemente yo creo que nosotros hace año y medio hace dos años en el país había manifestaciones permanentes es una de las ventajas del Podemos que ha llevado a la gente al partido político y a la democracia y no a la gente no solo del Podemos porque también se lo hagan fuertemente nosotros lo que ha descubierto toda la ciudadanía que además es es un poco todo vale es decir oye yo no tengo que estar un día que me da el sol un día que hace frío que me cogen la policía y me hacen una foto sino porque desde mi casa cuando me han dicho ¿a quién me va a votar? he dicho a tal manifestando los cabreros sí, sí y luego te dan cuenta una cosa que el presupuesto de estos partidos con respecto a las campañas electorales ha sido ridículo comparado con los grandes partidos o sea por cada euro que ha invertido Podemos con sus créditos el PP invertir a 20 es decir que esto el paráfalo económico para los grandes partidos en cuanto a un número de votos y de los cambios no, no es cierto por eso lo que decía Miquel desde este cambio lo decía perdón Salvador este cambio es decir que producir en todo no solo en lo electoral sino en la estrategia pero voy a permitir que os interrumpa brevemente porque tenemos conexión con la sede donde está Zaragoza en común ya se sabe en esa carpa en la plaza del Pilar porque nuestros acompañales esperanzas Sánchez creo que se está acompañando Sánchez Buenas noches Buenas noches Buenas noches Victoria saludamos desde la carpa de Zaragoza en común donde esto es una fiesta ya ha terminado el escrutinio tenemos con nosotros a Pedro Santista de la carpa de Zaragoza en común muy buenas noches Hola Buenas noches Bueno Buenas noches y enhorabuena Gracias Gracias Bueno después de todo lo que ha pasado esta noche ya podemos hacer el valor de la acción oficial ¿Qué es el primer mensaje que quiere lanzar? El primer mensaje es agradecer a sus cerca de 80 mil zaragosanos que han depositado su confianza en nosotros que nos han estado animando a lo largo de la campaña y que vemos aquí disfrutando del éxito porque Zaragoza en común ha roto el tablero político gente humilde gente sencilla gente que venía a los barrios ha conseguido revertir esta situación política de inmundicia y de déficit democrático y ha puesto la transparencia la participación ciudadana en el centro del tablero político y las cosas a partir de hoy van a cambiar porque hay una fuerza emergente una fuerza que va a plantear ahí la hegemonía de la derecha para que los derechos sociales sean debidamente satisfechos y la constitución sea de una vez por toda la esterida en cuenta ¿qué siente cuando vea tantos zaragozanos de tantas edades de tantos barrios al grito de alcalde alcalde Podemos somos zaragoza cantando la bordeta que es lo que siente pues estoy tremendamente emocionado porque a partir de mañana los protagonistas son esta gente que nos ha apoyado la gente de los barrios y confiamos en que lo que hemos predidicado que es el control de los de la clase política sea una realidad porque nosotros vamos vamos a establecer los cauces para que eso sea real y efectivo y el programa de zaragoza en común pueda llevarse a cabo y la última pregunta dice que el trabajo empieza mañana ¿qué es lo que va a hacer mañana Pedro Santís este bebé? bueno mañana vamos a hacer un análisis en profundidad de la situación de zaragoza de zaragoza una asamblea ciudadana que va a marcar las grandes líneas y una futura negociación para la alcaldía de la ciudad muchísimas gracias y bueno ya nos quedamos con la fiesta en la carpa de zaragoza en común bueno pues está claro que es una celebración porque aunque al final no se vaticinaba en los primeros rutinos que ganaba zaragoza en común no ha ganado pero se ha quedado solo un punto por detrás en el argumento de zaragoza del cargador que ha sido el partido popular voy a hacer un poco el recuento de los datos que sabemos ya porque está el escrutinio en el 93,83% de las cortes de Aragón el PP tendría 21 diputados el PSOE 18 14 Podemos el PAN ganaría el que ha perdido el partido popular se quedaría con 6 Ciudadanos seguiría con 5 Chunta con 2 e Izquierda con 1 pero vamos a repasar también bueno si quieren ya saben que todos los escrutinios municipales están cerrados el de Zaragoza se queda el PP con esos 10 Zaragoza con 9 PSOE 6 Ciudadanos 4 Chunta 2 pero vamos a ver también que ha pasado en Huesca en Huesca también ha ganado el Partido Popular ha obtenido 9 el Partido Socialista se ha quedado con 8 cambiar Huesca ha obtenido 4 Ciudadanos 2 y Aragón si puede otros 2 ¿qué ha pasado en Teneruel? pues algo parecido el Partido Popular se ha quedado con 8 ha conseguido el peso de 5 la coalición Izquierda Unida Los Verdes 3 Par 2 Ciudadanos 2 Chunta 1 ¿y qué pasa con las grandes capitales? que también nos lo preguntamos aquí en Madrid ha quedado como estaba previsto se queda ha ganado el Partido Popular con 21 seguido desde ahora Madrid que es el equipo valiente de Zaragoza en común que ha tenido 20 peso en 9 Ciudadanos 7 y en Barcelona que es otra de las grandes capitales que estaba en Liza efectivamente Barcelona en común ha dado colorado ha obtenido 11 concejales 10 CIU Ciudadanos 5 Esquerra 5 PSC 4 PP 3 y CUP 3 aquí hay caras de sorpresa la verdad es que el batacazo del Partido Socialista catalán en Barcelona ha sido importante creo que es lo que más nos ha sorprendido embarazo en Madrid y en Zaragoza en las grandes ciudades esto augura un futuro muy marco para el Partido Socialista porque vuelvo a recordar en el año 79 fue el comienzo del triunfo en el año 82 si esto es este año las elecciones van a ser en noviembre el voto urbano no es un voto del Partido Socialista en las generales por lo tanto como comentaba antes Javier es decir la clave no es solo es hoy mañana es que hay que asumir las responsabilidades se salió el presidente tiene que hacer un proyecto de cambio dentro del Partido Socialista porque no he dicho aunque lo han visto en sus pantallas que nos han mandado el cambio el zoom y que se ha tenido que marcha rápidamente porque tiene que cerrar la edición de mañana del Alto de Aragón que les recomiendo que compren porque va a tener toda la información con todos los municipios cosa que aquí no podemos dar todo el análisis de estos resultados y nos vuelve a acompañar Juan Ortega que ha sido mi voz en la sombra el que me ha ido chivando datos importantes Juan ya está casi todo el pescado vendido si la verdad es que hay bastantes sorpresas y datos cuando menos curiosos y casi bueno en fin no sé si diría que hay anecdóticos o para reflexionar con esta crisis de resultados del del que comentabais está aquí claro llama mucho la atención que en el caso de Aragón pueda según la geometría de pactos pueda ser Javier Lambabán quien pudiera ser el presidente pero nos decía Miquel Juan que el Partido Socialista en proporciones entre todas las comunidades es la comunidad que menos votos sacaba el Partido Socialista y a pesar de ello puede ser claro claro por eso o sea que en cierta medida yo sí que esperaba un poquito más de voto de Podemos sobre todo por la última semana por los fuertes que llegaban por el mensaje que lanzaba Pablo Iglesias aquí en ese meeting que yo creo que sí que fue una exhibición de músculo y donde además Pablo Iglesias hablaba de que no son socialistas en fin pues que tenían que cambiar a su color morado etc entonces yo sí que pensaba que esa diferencia entre PSOE y Podemos podía ser incluso menor y que incluso lo que ha pasado en el caso de Zaragoza provincia podemos superarla en voto al Partido Socialista entonces esto va a ser una cosa muy difícil lengües que hay entre el Partido Socialista aguanta muy bien los territorios y aguanta muy bien las instituciones pequeñas y intermedios en una primera elección hay que decir que sumando los datos la aritmética pura de las cortes de Aragón con los datos que tenemos ahora 24, 23% incluso una coalición PP para Ciudadanos tendría 32 no llegaría a poder gobernar o sea matemáticamente no es viable y es muy difícil que los otros partidos en el ISAP pues cambien de idea de idea de parte simbólicamente no haría ni falta de alguna manera al Partido Socialista todavía le queda aparte de que asuma responsabilidad a calle de donde fuere todavía le queda el tema de tener que tomar decisiones por ejemplo de apoyar a la podemos en determinadas circunstancias decisiones y podremos usar en otras porque aquí en el ayuntamiento de la comunidad no es lo mismo no es lo mismo porque no es lo mismo entonces quiero decir que esas decisiones que van a tener que tomar todavía van a ser de riesgo y por tal no sabe jugar sus cartas puede hacerse de la noche a la mañana con la alcaldía de Madrid y la de Zalagos de Barcelona yo creo que a hablar de que Zalagos en Comunas Podemos es mucho a hablar yo creo que Podemos está en Zalagos en Comunas tiene una presencia testimonial porque salió muy bien preparado de las primarias y por cómo está funcionando Zalagos en Comunas hasta la fecha Podemos hasta tiene una presencia bastante más reducida que de hecho el apoyo de Podemos a Zalagos en Comunas salvo en el mitin del pasado ha sido bastante tibio entre otras cosas porque no ha querido Podemos más los porcentajes autonómicos de Podemos más izquierda de una unidad de la Zalagos en Comunas si no es no es exclusivamente Podemos pero me refiero a la dirección política de Zalagos en Comunas Podemos por supuesto estará en esa dirección política pero habrá muchos más actores que podemos Sí me refiero porque en esa casada de letras que decía que puede hacer con alcaldías muy importantes si manejan bien las cartas a nivel nacional porque estamos hablando yo te doy la alcaldía de Zalagoza si tú me das algo de Zalagón pero por eso a Podemos no le interesa o a o a o a o a o a yo bueno es que ese cambio de Cromo es el que primero se ve yo yo hablaría de Podemos más porque la gente de Zalagoza en Comunas se hacía la la lectura de que si en Barcelona en Madrid y en Zalagoza había un buen resultado de estas cartanías de acturas unitarias incluso se planteaba la posibilidad de que para las elecciones generales de noviembre pues puedan pero ¿cuál es la estrategia de Podemos o de Ciudadanos? La estrategia de partidos que han emergido nuevos que tienen una representación han adquirido una representación importante con unas elecciones a la vista partidos nuevos que se estaban configurando para generar estructuras ¿cuál le vas a hacer respuesta antes? Sí, claro bueno eso lo he hecho a Pilar es que las generaciones están a la puerta en la esquina y luego la segunda la segunda es está el caso de Andalucía que lo podemos tener como ejemplo tú tienes han venido la gobernabilidad sobre todo desde el lado de los ciudadanos qué decisiones toman en el corto pensando en el en el medio o sea no no yo creo que no es un tema aquí esto suman tanto suman tanto además algunos partidos igual tienen que consultar a a los ciudadanos o no por su sistema asambleal etc igual tienen que hacer igual no seguro que tienen que hacer consultas yo creo que después de lo que han atacado por esta ejemplo a personas de los depósitos decidir que ahora yo me como aligo apoyo esa lista no sé qué sin más se puede producir salvador en un gobierno mayoritario minoría mayoritaria minoría es decir que la mayoría minoritaria gobierne pero es decir dejándolo gobernar pero sin entrar en el gobierno entonces si le dejan gobernar a la mayoría minoritaria en el gobierno de cerro podría ser el hoy en el país en el país podría ser el ppp y luego evidentemente esperar a las elecciones generales y tras las elecciones generales se podrían consolidar unos gobiernos más consolidados de acuerdo con el propio resultado de sus reservaciones generales y ahí sí que se producía se puede producir bueno ya se le en la de la de de la la es decir que ahí se va para descavalar al ppp están forzados a otro tripartito como mínimo sí 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 o tú que es que el ppp incluso con un tripartito no ganaría es decir no 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 si hay siete fuerzas si hay siete fuerzas tiene que haber tripartitos la composición no es un tema de suma tanto no no es muy complicado es muy complejo tripartito de nuevo gobierno tripartito de Zaragoza tripartito de Huesca por lo que has dicho eh y tripartito igual en el de Teruel lo es más insólito de todo eh pero tripartito en Huesca y tripartito en Teruel también de la izquierda por lo la suma la suma y ¿quién va a tomar las decisiones en Madrid o en Barça donde tenga la tal o las van a tomar los territorios? sí tengo que los territorios una una cuestión solo yo creo que si el PSOE se permite dar la mayoría minoritaria al PPP eh si ya está en un cierto proceso de pasos de utilización desde el punto de vista vamos ese proceso puede ser aceleradísimo me gustaría dar el paso pero sería en el movimiento de Zaragoza porque lo que se plantearía en el gobierno de Zaragoza sería la alternativa propia o su cúpula es muy inteligente a mí me llamó la atención que desde el minuto cero Pablo y las de Sierras consignó como su enemigo primer al PPP no era el PSOE solo no porque ha pedido el hasta el el mitin Javier porque ha pedido el fotosoficialista lo que dijo los morados los oficialistas ahora no dijeron nada del PSOE ya te he dicho yo el miedo era debilitar al PPP porque sabía que debilitar al PPP y quería el voto socialista hombre claro pero él sabía que los votos del PSOE ya los tenían lo que se trataba no es que le viniera algún voto del PP que le haya venido sino que el PP bajara cuanto más mejor es que sabía que iba a estar ahí como segunda fuerza si no te interrumpíos pero me vais a permitir que dé paso a nuestra compañera que está en su tarragonés porque yo creo que ha sorprendido también ha conseguido mantener los dos concejales que se quedaron dos más de tragos solos efectivamente fue criticado por algunos sectores y en el caso de las cortes de Aragón sí que es cierto que tenían cuatro pero se quedaron en dos entonces Juan Martín que ha sido el principal de la lista del presidente de Caragoza creo que está con Belén en marcha buenas noches buenas noches Victoria me encuentro en la sede de Chunta aragonesista con uno de los protagonistas de la noche Juan Martín el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por Chunta aragonesista Juan ¿Cómo valoran los resultados ya con el 100% de los votos de los resultados del Ayuntamiento? Pues hombre un parorama totalmente diferente del que teníamos en la pasada legislatura la que acaba de terminar un cambio sustancial dos fuerzas políticas nuevas y Chunta aragonesista volviendo a ser determinante a la hora de arbitrar soluciones desde la aragonesismo político y izquierdas a partir de ahí trabajaremos y esa es nuestra valoración que hay que sentarse hay que hablar con todo el mundo y que nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y antes que nada que hablaremos con nuestras asambleas con nuestros ligarios por toda Zaragoza para ver cómo lo ven y qué es lo que opinan muy bien cuáles van a ser las líneas rojas en el ayuntamiento para sentarse a hablar con otras puertas políticas nosotros tenemos nueve líneas lo que acabo de decir nueve nuestra bandera son cinco amarillas y cuatro rojas y son nuestras líneas nosotros no tenemos otro tipo de líneas hablamos con todo el mundo de todo y para todo no hay límites en cuanto a una negociación y en cuanto a un planteamiento de sentarse a hablar con el resto de fuerzas políticas muy bien muchas gracias Juan bueno yo creo que he hecho un chat que comentábamos aquí que parece que ha acertado porque tenía una situación muy difícil con ese electorado de izquierda tan fragmentado ese aragonesismo y ese nacionalismo o aragonesismo que es muy difícil de vender en estos dos tiempos y bueno al final ha sido un logro yo recuerdo que vinieron al foro de ADE a Chulta en un momento probablemente en el momento en que las encuestas peor les ponían casi no aparecía y yo recuerdo que con ellos estaba colaborando muy bien y tal y dije oye vosotros mantenerlo pues ahí vamos a aguantar y yo creo que lo han hecho bien bueno parece que era muy difícil para Pari para Chulta y los dos están consolidados lo que mejor tiene que ver con lo que dijo Juan Alberto Rivera del trasvasen ¿no? es decir si como te ha podido que ellos les den las señas y identidades aragonesas y ya y luego yo creo que en el tema del papá bueno yo creo que el Chulta tiene buenos líderes son buenos Juan Manuel Martín y es bueno José Luis y en el tema del papá yo creo que que la apuesta de Arturo ha sido una buena para mí las dos sorpresas han sido el Chulta y cuando hablamos de las personas hablábamos antes con Miquel y yo creo que las siglas de los partidos son muy importantes pero son muy importantes de las personas y en este momento que determinar las siglas del partido de los santos de capa para caída a veces salvan en esas situaciones las personas yo creo que Arturo hay que destacarle en estas elecciones como persona que ha heredado una situación nada fácil y luego ha renovado y luego ha renovado sus listas en el foro batalla es el que vatió récord por 600 350 pero se ha salvado y ha amasado a renovar listas que es decir que los renovar listas han puesto a gente nueva poco tiempo ha puesto a gente prestigiosa gente que sabe de gestión gente que sabe trabajo que es cuando decidimos que hay que cambiar personas que hay que cambiar que no es un problema de edades es un problema de formas de estilos y además lo ha cambiado hasta el electrodo porque el parque nunca se destacaba más obteniendo buenos resultados en las zonas rurales no tanto en Zaragoza y aquí yo creo que Arturo ha encabezado tener en cuenta que el candidato municipal del par al ayuntamiento de Zaragoza no ha llegado al 3% y sin embargo han duplicado ese porcentaje en el territorio es que se está regenerando donde fue muy fuerte que fue en el territorio de hecho por dar el dato nosotros damos 4 o 7 que alguien pues decía que era una orquilla accesiva pero claro es que era un diputado más por cada provincia como así ha sido están en 6 el territorio siempre lo han creído el territorio para el padre era muy importante perder un diputado con todo lo que ha pasado bueno sí por eso digo que también no gobernado también no gobernado no gobernado porque el PP ha gobernado y él ha perdido y él lo ha gobernado y ha perdido solo un diputado lo que ha perdido el PP lo que ha perdido incluso dejar de gobernar es difícil después de tantos años siendo como dijo la articularidad que no quería ser el clavillo del abanico y es posible que a la formación le venga muy bien que no ahora lo dijo José Ángel Vigiene no lo de lo que ha habido no lo dijo lo dijo José Ángel Vigiene que el Pacto siempre el clavillo 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 desgraciadamente para ellos pues no van a poder formar parte del gobierno si no si hay un pacto de izquierdas pero igual le vienen muy bien al Pacto para regenerarse y encarar y encarar las próximas elecciones además se han conseguido aglutinar a los históricos sí sí la aparición del del fundador del partido pues tenemos un escenario muy muy diputados muy en las cortes de Aragón incluso ya que no se esperaba en los últimos meses o sea en los últimos sondeos parecía que iba bajando sin embargo la africana 14 yo no sé si perdonan a 14 diputados y si y si hace gobierno entrarán al gobierno con el con el piso o le va a dejar solo gobernar al piso ¿eh? ¿entra que entrar al gobierno y si entrar al gobierno teniendo en cuenta los resultados electorales de Zaragoza en Común Podemos y otras formaciones nacionales tiene un pastel muy importante tiene la responsabilidad de ese gobierno porque con 14 diputados lo que no puede dejar es que el gobierno no es solo el Partido Socialista con 18 izquierda con 2 izquierda con 1 él tiene 14 en la que gobernar es cierto que izquierda con la unidad sí que le ha ido bastante mal en las en las autonómicas lo cual es claro claro es que la fuerza existe 14 en Andalucía por centón obviamente podemos aquí ha salido por encima se pensaba que Aragón era uno de los territorios donde tenía muchas posibilidades la confusión en los colegios electorales era enorme con las papeletas las únicas denuncias que había las únicas incidencias han sido por eso claro porque los interés intervenían Podemos en San Agosto de todas las que van en San Agosto el crecimiento de Podemos también tiene mucho que ver con la situación de los de los partidos socialistas en las diferentes comunidades no puede crecer Podemos es una misma proporcionando a Andalucía que en Aragón cuando las restricciones del Partido socialista no es la misma que Aragón o en otros territorios no nos sabemos de las diputaciones provinciales no tengo los datos Juan un último análisis de cada uno porque ya no nos vamos a marchar que son las 12 de la noche que era la hora que nos habíamos propuesto terminar efectivamente nos vamos con todo ya servido ya se sabe lo que ha pasado en el intervento de Zaragoza en las cortes de Aragón Juan Bueno pues que en el intervento de Zaragoza se ha producido un cambio enorme que yo creo que en Zaragoza ha costado un grandísimo resultado y que bueno pues que habrá que ver qué hay metrica el electoral se da ahora mismo cómo se dan las cosas pero que desde luego que ha sido sorprendente el mal resultado del partido socialista y para la mitad era un mal resultado de Ciudadanos yo al menos pensaba que Ciudadanos podía sacar más voto como ellos dicen en su segmento que es el voto urbano y en el caso de las cortes pues la verdad es que se plantea también un estenario bastante complicado me sorprende lo del par me sorprende lo bien que ha aguantado el par lo bien que ha aguantado la otra chunta y lo mal que la digo también a Ciudadanos yo pensaba que Ciudadanos iba a consolidarse un poquito más si está claro que no sé si es porque Aragón es un territorio eminentemente rural fuera de Zahra por el trasvase porque aquí agitar determinados fantasmas todavía no nos retotrae hace varios años pues el caso es que ahí se ha movido un poquito menos la cosa a la que algunos proyectos bueno está claro que para mí Podemos lo decía en las encuestas con lo cual ha habido correspondencia generalizada también en el resto del país ha emergido con mucha fuerza el Partido Popular lógicamente que ha avanzado mucho su campaña al tema de la situación económica estamos creciendo vamos a reemplazar al 3,5 veníamos de menos 5 puntos de diferencia del PIB pero se ha demostrado que los ciudadanos en esta ocasión independientemente de que es una realidad de que la situación económica va mejor hay un tema clarísimo lo que es el tema social el que no le ha dado importancia a la situación que se está viviendo con un gran número de ciudadanos en este país que han visto mermados sus recursos su posición de trabajo etcétera y ha habido partidos que no han querido prestarle atención yo en el foro cada jornada he dicho el que no entienda que está viviéndose un 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 momento social distinto y que hay que atenderlo y entenderlo es que no se entera de nada yo creo que haya habido por supuesto destacar destacar como decíamos a a a Arturo que ha hecho una magnífica campaña felicitar también que tanto al par como a que han mantenido una posición que ha habido momentos que parecía que casi desaparecían y bueno y desear sobre todo desear que reine la cordura del sentido común la capacidad de entendimiento por la obrana y por la buena marcha de Zaragoza de Zaragoza porque la tarea que queda a partir de mañana es una tarea que no es fácil con lo cual que la virgen del pilar les ilumine a todos para hacerlo lo mejor posible porque de nada va a servir a ver que las cosas anteriores y ahora que las cosas no vayan como mínimo en la tendencia que está marcando nuestra economía Javier ¿cuál sería tu último análisis? Bueno pues mañana hay un cambio como hemos dicho un cambio importantísimo se abren las ventanas para que te hay aire fresco un aire renovador también una cosa es predicar y tratar de trigo ahora por ejemplo los partidos a ver una realidad que no es la utopía ni la lucha de clases ni las diferencias sociales sino que hay que hay que pelear por por la economía por el empleo por el posicionamiento de 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 España en su caso y por otro lado cuando veas las barras de tu vecino pelar o las tuyas a remojar aquellos que no se regeneren más claro agua pilar cerramos contigo bueno yo creo que mañana no podrás decir que todos han ganado o no que es el resultado siempre que a veces oímos salir de una serie de elecciones todos han ganado parece que nadie ha perdido yo creo que aquí ha habido muchos partidos que han perdido y mayoritariamente han perdido los dos grandes partidos ha perdido el Partido Popular y ha perdido el Partido Socialista con lo cual bueno de alguna manera sí que se ha roto el partidismo en Aragón es decir eso que siempre veía que se podía romper pues realmente se ha roto el partidismo porque apareció una fuerza que ha interrumpido con mucho poderío ha roto la ciudad de Zaragoza y en la ciudad de Zaragoza ha roto al PSOE realmente lo ha roto y en la comunidad de Zaragoza también ha roto al PSOE porque no lo tendría porque se no hubiera roto por la ciudad de Zaragoza con lo cual yo creo que es fundamental que se entienda porque ha sucedido esto no es un problema de lo viejo y lo nuevo yo creo que es un problema de que la gente quiere un cambio en las formas de hacer política porque como decía Salvador la situación en este país es muy dura bueno acabamos de ver los últimos datos y los últimos datos es que somos el tercer país por la cola en que ha crecido más la desigualdad en que hay más diferencia entre pobres y que fundamentalmente no se ha gobernado para una mayoría sino para una minoría y que todos queremos construir está beneficiando mayoritariamente al sector que más tiene y le están perjudicando ese sector que menos tiene por eso cuando hablábamos de cifras de pobreza infantil de exclusión y desigualdad bueno pues están ahí y eso es lo que ha hecho que evidentemente los ciudadanos que saben lo que significa votar lo cual es muy importante porque ha sido la fiesta de la democracia con buenos resultados muy rápidos lo cual demuestra que somos una democracia bien asentada pues ahora lo que tienen que hacer los partidos que han ganado o han perdido asumir los resultados las consecuencias que cada uno no las tendrá que tomar y evidentemente decidir de acuerdo con esto pero que sean evidentes porque como no decidan pues puede pasar lo que no decidió el Partido Socialista hace cuatro años pues le puede pasar al PSOE pero le puede pasar a través de los riesgos los riesgos se puede pasar al PSOE si tampoco lo decide con lo cual yo creo que es muy importante decidir y la decisión la han hecho los ciudadanos no lo han hecho las burocracias de los partidos ni los profesionales de los partidos lo han hecho los ciudadanos y eso eso es la última palabra bueno pues a partir de mañana bueno ya es 25 de mayo a partir de hoy ya veremos qué decisiones se toman los partidos antes de irnos les voy a recordar los datos de las cortes de Aragón 21 el PP 18 diputados el PSOE 14 Podemos 6 el PAR Ciudadanos 5 Chuntos 2 Izquierda 1 y en el Ayuntamiento de Zaragoza que como ya saben ya ha terminado el escrutivo de la Nación por Cien hace ya bastante rato vuelve a ganar el Partido Popular con 10 concejales 9 Zaragoza en común el PSOE se queda con 6 Ciudadanos con 4 y Chuntos de Aragón en el Sista con 2 por nuestra parte ha sido todo a partir de mañana pueden tener todos estos datos de todos los municipios de Aragón en el periodo que con nuestro periódico hermano era el de Aragón y a partir de la próxima inmediata de la noche se lo lanzaremos en mesa de redacción muy buena de la noche gracias gracias de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.